A través de una reunión virtual, integrantes de la iniciativa privada del Estado de México dieron a conocer la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector empresarial desde el año pasado y el impacto negativo que ha tenido la emergencia sanitaria por COVID-19. El Consejo Coordinador Empresarial, los restaurantes, hoteleros y gasolineros han recibido un mayor impacto negativo. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, el vicepresidente de la región Centro de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Gabriel Mancilla Magallón, enmarcó que a partir del inicio del confinamiento, que fue del 20 de marzo hasta el pasado 30 de mayo, en el Estado de México las pérdidas económicas en el sector restaurantero son abismales. Se han perdido más de 12 mil millones de pesos. En la Guarachera de Coyoacán, restaurante ubicado en Ixtapaluca, señalaron esta problemática, pues el único servicio que brindan es a domicilio. Sí, totalmente, han cambiado muchísimo las ventas. Las ventas son mucho más bajas de lo que pensábamos, ¿no? Hoy en día, ahorita en estos meses que hemos estado, sí un 70, 70 por ciento del dinero. A esto se suma que en algunos establecimientos se han visto en la necesidad de recortar a su personal afectando a miles de familias. En el caso de la Guarachera de Coyoacán, han logrado mantener a sus trabajadores. Como comentó Elizabeth, quien dentro de su familia es la única que está laburando debido al impacto negativo que ha tenido la epidemia en los diferentes sectores laborales. Los jefes han sido muy adecuados para esta situación y no han conocido a nadie. Han mostrado bien. Simplemente nos sumamos los horarios, más que nada. Muchos se fueron para que buscaran otros trabajos, pero en ese aspecto todos estamos sumando. Bueno, creo que cada persona lo vive diferente. Yo en mi situación me he visto afectada bastante porque es con lo que mantengo mi familia, mi mamá, mi hermano. Soy la única que trabaja ahorita y todo eso. Entonces, sí, me ha afectado bastante. Cabe mencionar que en el estado, la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados estimó que de 76 mil unidades restauranteras en la entidad, 10 por ciento cerró de manera definitiva. Además, aseguró que si la pandemia se extiende hasta finales de junio, este porcentaje ascendería al 15 por ciento. Dentro de los restaurantes hay bares y centros nocturnos, los cuales no tienen permitido abrir para evitar la conglomeración de personas. Por lo tanto, podrán operar hasta que el semáforo se encuentre en color verde, como señaló la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México. De acuerdo con la Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México, las cifras o pérdidas económicas se continúan calculando. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.